¡Suscríbete! ¡No me hagas daño! ¡Suscríbete! Disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Etsy Auditore. Sophie Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Me alegra ver a otro italiano en este distrito. La mayoría no sale del barrio veneciano y el Gálata. Igualmente. Suponía que la guerra otomana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. Vivía aquí con mis padres cuando era niña. Tuvimos que irnos por la guerra, pero siempre supe que volvería. ¿Has encontrado algo interesante? ¡Dios mío! ¿De dónde has salido? Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. ¡Qué presuntuoso! Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta. Adiós, Sofía. ¡Qué horror! ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. ¡13 meses! Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. ¡A vuestros puestos, vagos! ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros! ¡A vuestros puestos! ¡Gracias! 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 ¡Espabila, eh! Te pagamos para vigilar las puertas, no tus pies. ¡Gracias! ¡Qué capa más extraña! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Petros, comprueba que tenemos antorchas para la excavación. Estoy harto de ir dando tumbos a oscuras. ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atraparlo! Busca en cada sombra. ¡Más extranjeros! ¡Más extranjeros! ¡Más extranjeros! Aquí abajo hay alguien más. ¡Ojo a Vizor! Y no dudes. ¡Más extranjeros! 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 ¿Has encontrado algo? ¡No habrá piedad! ¡Maldición! ¡No lo veo! ¡No quiero morir! Debería haber recibido órdenes en el Athos. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 ¿Qué has encontrado? Algo que podría ser de tu interés. ¡Dios mío, qué maravilla! Y aquí está mi tienda. Mira los márgenes. Símbolos extraños. Y esos son títulos de libros. Libros raros. Algunos no se han visto desde hace más de un milenio. Niccolo Polo escondió esos libros por la ciudad. Este mapa debería indicar dónde. Estás despertando mi interés. Un poco. Según parece, tendré que encontrar primero estos tres libros. Quizá contengan pistas para localizar al resto. Muy curioso. Encontraron otro bajo el palacio de Topkapi. Pero aún hay tiempo de llegar hasta los demás. ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen. Sofía, ¿sabrías descifrar este mapa? ¿Ayudarme a buscar esos libros? ¿Podré pedírtelos cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.